Quiso el hambre tón de manos Ensuciar, manchar las huellas Y de a una las borró Sin dejar pegar la vuelta En el viaje fuimos viendo Que quedaban cosas sueltas Las que no podemos ver Pero las queremos cerca Mírame a los ojos para que duela Que si no duele se queja La transparencia, la transparencia Mírame a los ojos para que duela Que si no duele se queja La transparencia Si se asoman días de clarón Ventilemos las ofensas Y veremos donde duele Que tenemos experiencia Pedime la canción Pedime la canción Y pedime el alma entera Yo te espero en el rincón Que vos prefieras Pero mírame a los ojos para que duela Que si no duele se queja La transparencia, la transparencia Mírame a los ojos para que duela Que si no duele se queja La transparencia, la transparencia Mírame a los ojos para que duela Mírame a los ojos para que duela Que si no duele se queja Mírame a los ojos para que duela Mírame a los ojos para que duela Mírame a los ojos para que duela